Hola, buenos días, soy Mónica Jiménez y he estado muchos años practicando taekwondo, así que os quiero transmitir un poco mi experiencia. Bien, pues seguramente cuando pensáis en taekwondo y todo esto se os vengan a la mente dos cosas. Uno, la típica exhibición donde hay muchísimas personas dando saltos, patas super altas, rompiendo tablas. O dos, los combates, que es pues lo que se ven en las olimpiadas. Entonces la mayoría de gente se piensa que para practicar taekwondo hay que tener muchísima elasticidad o cosas del estilo, pero no es para nada así, ya que ahora os voy a contar las diferentes cosas que hay y que se necesita para ellos. Vale, en primer lugar tenemos la competición de combate. En segundo tenemos la técnica y luego tenemos la exhibición. Vale, primero de todo, el combate. El combate ya sabéis, es cuerpo a cuerpo, con los petos, los cascos, las protecciones y todo esto. Aquí según mi punto de vista lo más importante es la agilidad y la velocidad. Y tener una gran reacción, ya que no importa realmente si pegas en la cabeza, ya que muchísimos pocos puntos son de cabeza, porque la mayoría de patas a la cabeza son super lentas de hacer y es mucho más rápido marcar punto haciéndolo directamente al abdomen o al peto. Entonces básicamente eso. También te digo que si haces combate, lo que te emparejan y tal, normalmente es por peso y por edad, así que depende en qué categorías no vas a tener a casi gente, que es lo que me pasaba a mí. Yo cuando combatía en combate, me pasaba que en mi categoría podrían haber solo tres personas y entonces ya cuando entrabas en el campeonato mínimo eras bronce. Entonces debido a esto y debido a que tengo una enfermedad degenerativa en la rodilla, sobre todo me afecta, dejé el combate y me pasé a técnica. Vale, en técnica. En técnica esto va por edad y por cinturón, ¿vale? Entonces se ejecuta en un seguido de movimientos, se llama los pumps, va por rondas y tal, va puntuando, depende de en qué punto es puedes puntuar más alto, te pueden quitar puntos, hay varios jueces que te están vigilando para ver si la lías o si haces algo bien, algo mal y todo esto. Y eso, para eso sí que es importante la flexibilidad, ya que se valoran muchísimo las patadas altas. Pero, ¿qué pasa? Una patada alta ha de estar bien ejecutada, no es solo, bueno, tiro arriba y ya, como se haga. No, es una patada alta que se ha de mantener y tener potencia. Entonces hay que tener cuidado con este balance ya que hay muchas personas que este último punto no lo tienen demasiado claro. Vale, entonces, siguiente. Luego está la exhibición. En exhibición es un poco de todo, ¿no? O sea, tú si haces combate o si haces técnica, normalmente, depende el pumpse, por eso también en técnica, no hace falta 100% que sepas saltar, dar volteretas o cualquier cosa ahí súper extrema. Pero en exhibición, obviamente, sí que es lo que se aprecia, ya que tiene muchísimo impacto visual y es realmente lo que a la gente le gusta ver, ¿no? Eso de, yo que sé, dar tres patadas en el aire, romper varias tablas y cosas del estilo, está bastante interesante. Y es como que te deja muchísima más libertad, ¿no? A ver, sí que hay exhibiciones de, o sea, competiciones de exhibición, pero también hay exhibiciones que no, que es como que se hacen pues para exhibir, ¿sabes? Pero no es ninguna competición ni nada de hostil. Entonces sí que te da muchísima más libertad, literalmente. Si quieres hacer un mortal, luego una patada y luego, yo que sé, abrirte de piernas o cualquier cosa, lo puedes hacer, no hay ningún problema y realmente tiene muchísima más voluntad, o sea, creatividad. Ya que a diferencia de la técnica de los punches, no tienes como unas posiciones marcadas que tienes que hacer, cómo las tienes que hacer y todo esto, sino que realmente el seguido de movimientos, pues normalmente es de parte del coreógrafo, el maestro o lo que sea. Y pues, poca cosa más. Yo he estado compitiendo durante muchísimos años en taekwondo, estuve haciendo taekwondo durante nueve años y ahora ya volveré otra vez, como ya sabéis. Y eso, realmente como que me parecía como súper raro que siguiera como el estigma ese de que realmente para hacer taekwondo se tiene mucha flexibilidad y tal. Y quería transmitiros eso, de que no hace falta solo eso, sino que depende de lo que quieras hacer, no necesitas unas habilidades, otras o cualquier cosa. Así que espero que os haya gustado esta pequeña charla y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!